Mi nombre es Eva María Ruiz Mora, declamadora de la Escuela de Declamadores Adalberto Vergara Álvarez y para mí este evento ha sido magnífico porque es una oportunidad para declamadores tanto grandes como pequeños de mostrar el talento y el amor por la poesía, compartiendo a todo el pueblo esta cultura que ha venido desde varias generaciones. Por eso queremos agradecer al Ministerio de Cultura, a la Fundación Tejiendo Desarrollo y a la Biblioteca Juana Domínguez por prestar este bello espacio.